Bueno, como ven, sin ningún género de dudas, ha sido fundamental el análisis de los dispositivos electrónicos de los menores implicados en esa pelea, los que estuvieron allí, al borde del río, y los que participaron en la muerte de Jimmy. La Brigada Provincial de Información de la Policía analizó minuciosamente el contenido de esos teléfonos. Lo han oído, han oído esa nota de audio de WhatsApp, pero aparte de las notas, también hay mucho texto. Lo revelaba hace unos meses en el país Patricia Ortega y se los vamos a enseñar hoy. Estas fotos que ven aquí, se las quiero enseñar, son de KitKat. Una de las personas que se han sentado hoy en el banquillo, uno de los participantes. Lleva una porra y una defensa extensible, ahí está. Son fotos del momento, de los momentos previos y posteriores a la agresión de Jimmy. ¿Y qué tenía su teléfono? Pues tenía esto que vamos a ver. Esto es WhatsApp, primero muy cariñosos con su novia, ahí está. Y le dice a su novia antes de la noche anterior a esa pelea. Espero que no me pase nada. Llevo el North Face, el abrigo que lleva, la braga y gorra. Te amo, mi vida. Buenos días, tú durmiendo hace cuatro horas. Y yo yéndome a pegar por el fútbol. Insisto, 5 y 25 de la mañana. Se estaba preparando para lo que iba a ser esa gran pelea, ese gran combate a la Ribera del Manzanares. Después a las 9 y 26 ya Jimmy está entre la vida y la muerte. O ya ha muerto y dice, Dios, qué palizón. Ja, ja. Sigue César, por favor, enseñanos la siguiente pantalla. Los hemos reventado. Buah, sin porra me he quedado. Le he pegado un palizón a uno. Está pavoneando, se está presumiendo de lo que ha hecho. Seguimos viendo el teléfono de Kit Kat y su novia le contesta, buenos días, mi amor. Ya podías estar aquí en mi camita en vez de irte a pegar. Luego me cuentas con detalle cómo ha sido, que sé que te gusta mucho. Ha dicho por la tele que hay uno del depor entre la vida y la muerte. Que hay heridos de arma blanca. Dime algo, por favor. Estoy preocupada. Que el chaval ha muerto y tú no me dices nada. No contesta Kit Kat hasta unas horas después. Y unas horas después lo que le dice es, anda, ni idea de lo que ha pasado. Llevo toda la mañana estudiando y no he podido ir al fútbol. Es decir, está montándose una coartada sin saber que los mensajes anteriores, lógicamente, estaban guardados en su dispositivo, en su teléfono. La policía los encontró y son una parte importantísima de la prueba del juicio celebrado hoy.